cómo estáis familia qué tal todo bueno vais a alucinar vais a comenzar el domingo con una energía que flipas vamos que si has quedado con tu cuñado que no te cae bien o tienes que ir a casa de tu hermana que tampoco te lleva bien porque se quedó más parte de la herencia y hay mal rollo pero la habéis arreglado y estáis haciendo el paripé por los niños lo que sea te voy a dar un chute de adrenalina y te voy a dar una energía vale porque vais a ver el zasca que le meten a maría patiño cuando maría patiño intenta ella pues dar clases de algo o sea ella intenta como decir que ella bueno ella puede predicar y puede decir dar consejos a la gente en sus redes sociales pero le ha llevado la lluvia una hostia mano abierta nunca mejor dicho que vais a alucinar antes de nada chicos os deseo un domingo espectacular que lo paséis con la familia o que estéis en casa vale y los que trabajáis mucho ánimo y suscribiros al canal por favor vale suscribiros al canal estamos ya cerquita de los 79 mil o sea quién no lo iba a decir desde que empecé en enero que dije vamos a tomándolo en serio vamos a subir vídeos cada día vamos a hacer directos la verdad que el crecimiento está siendo brutal algunos vídeos pueden pinchar que es normal le pasa a mí y a todos los compañeros pero luego otros vídeos van muy bien y todo eso es gracias a vosotros no entonces vamos a suscribirnos todos que es totalmente gratuito y a ver si esta semanita llegamos a los 79 mil y lo celebramos darle un buen like compartir este vídeo dejar un buen comentario y activar la campanita que es totalmente gratuito bueno como estaba diciendo maría patiño ha querido pegarse un moco ha querido pegarse aquí una medalla en el pecho dando alguna clase de algo ella no de moralidad de valores y tal y le ha salido pues una vieja conocida que todo el mundo conoce ya lo vais a ver ahora diciéndole que relájate porque vaya bizarra que estás hecha no vamos aquí lo cojo aquí del instagram digo del twitter de serán que siempre tiene noticias muy buenas y siempre sube cosas muy interesantes y vamos aquí a analizarlo vale esta es la foto que ha que ha creado la polémica no que le han hecho a maría patiño un zasca brutal cuando maría patiño pretendía otra cosa no pretendía decir hostia pues mira voy a aquí a pegarme un tanto voy a quedar bien delante de toda mi gente no y pone lo siguiente no maría patiño con la canción de nebulosa la canción esta de eurovisión que maría patiño la defiende a muerte ya lo hablemos el otro día en un vídeo y dice maría patiño lo siguiente el insulto no forma parte del debate el machismo no es ideológico deja de utilizarme déjame ser libre para bailar vale esto es lo que pone maría patiño en sus redes sociales bueno y lo pone allí como diciendo bueno su manera de pensar su manera de ver la vida su ideología el insulto no forma parte del debate el machismo no es una ideología vale estamos hablando de una tía que aún que ya se ha acabado sálvame sigue defendiendo sálvame a capa y espada una tía que ha visto con sus propios ojos como jorge javier ha humillado a mujeres en ese plató y ella se ha callado o sea esto lo hemos visto con olvido hormigos con mónica pon con masiel con muchos personajes que han ido a sálvame y han acabado siendo mujeres y humilladas por jorge javier vázquez y esta señora no hacía nada dice también que el insulto no es una forma de debate hemos visto como esta señora ha faltado el respeto y ha insultado ella y compañeros suyos a muchos personajes de la farándula entonces a mí me parece muy bien que una vez que acaba sálvame reflexionas y tal pues quieras pegarte este tanto y este movimiento que hay ideológico y tal y subirte al carro y decir qué guay la maría patiño qué cojones tiene pero también hay que reflexionar y decir de dónde vienes dónde has participado y el monstruo ese que creaste con sálvame tú eres una de las piezas fundamentales ya que también fuiste una de las elegidas para ir a salva ese quien pueda al reality de netflix a dar la vuelta por las américas entonces en el momento que te eligieron a ti es porque eres una parte importante de todo lo que aquí defiendes y que en ese programa pues no defendían o tú te callabas y pasabas por el aro no vamos aquí a ver el zasca que os digo vale es el siguiente aquí tenemos vale y es que aparece nuestra gran amiga mónica hoyos vale os acordáis de mónica hoyos la ex mujer de carlos lozano que tiene la niña esta luna y bueno que siempre ha estado en reality se empezó a azafatar en un en un 23 no en en el precio justo creo ahí se conoció con carlos lozano estuvieron unos cuantos años juntos y tal es peruana y tal y bueno es una tía que gran hermano y todos estos programas subvivientes creo que también y siempre se ha visto bueno pues le pone debajo de la foto debajo de la foto donde maría patiño defiende todos esos valores le dice lo siguiente vale mónica hoyos debo decirte que tienes razón el insulto no puede aceptarse pero sabes cuántas veces me insultasteis por ejemplo a mí en sálvame y la gente comulgaba con eso repito mónica hoyos le escribe debajo de ese instagram de maría patiño dándonos clases aquí de valores repito mónica hoyos le dice debo decirte que tienes razón el insulto no puede aceptarse pero sabes cuántas veces me insultasteis por ejemplo a mí en sálvame y la gente comulgaba con eso a mí me parece esto un zasca brutal por parte de mónica hoyos hacia maría patiño yo creo que maría patiño no puede poner esos esos mensajes de bien queda cuando ha sido una de las mayores artífices de sálvame y aquí mónica hoyos que es un personaje de la farándula nos lo está diciendo no está diciendo me parece muy bien que el insulto nunca se ha aceptado en un debate y es que es normal si tú estás debatiendo con alguien o estás contando algo o estáis ahí en un momento de yo creo esto tú crees lo otro no hay que insultar nunca hay que llegar a insultar no hay se puede debatir de mucha forma no y aquí pues la mónica hoyos le da la razón a maría patiño dice no tienes razón en la primera parte pero tú sabes perfectamente maría patiño que las veces que yo he ido a sálvame mónica hoyos me habéis insultado un montón de veces en sálvame y que la gente comulgaba con eso es decir que ella recibía todo tipo de insultos de falta de respeto de vejaciones yo no sé no me acuerdo ahora los insultos que pudo recibir en su día mónica hoyos pero si ella dice y lo pone aquí cuántas veces me insultasteis cuando lo pone así cuántas veces se supone que hubieron varios encontronazos de varios colaboradores contra mónica hoyos insultándola y aquí lo que dice es que la gente comulgaba con eso no es decir que la gente tragaba pasaba por el aro y no vio nunca maría patiño levantarse y pararle los pies sobre el tema del machismo a las mujeres o el tema del insulto no cuando se está debatiendo entonces yo creo que aquí mónica hoyos le está pegando una guanta una guanta ya sabéis no o sea dialéctica a maría patiño porque maría patiño se ha querido pegar un el moco y colgarse medallas que no le corresponden porque viene de donde viene y mónica hoyos le ha dicho sí sí que tiene razón pero acuérdate lo que me hicisteis a mí donde tú eras partícipe y comulgabas con toda esa basura no en fin chicos no sé qué os parece este zasca yo lo he visto antes por twitter digo necesito hacer un vídeo y que tengáis empecéis el domingo ya a topísimo con un vídeo del caris luego tendréis más vídeos durante el día domingo y esta noche esta noche de domingo nos veremos en directo para comentar todas las noticias de actualidad echarnos unas risas e intentar comenzar la semana y el lunes a tope que de eso se trata no familia en fin chicos nada simplemente deciros que gracias por el apoyo suscribiros todos vale que es totalmente gratuito donde pone suscribirse darle un buen like compartir este vídeo dejarme un buen comentario sobre qué pensáis en este enfrentamiento bueno este zasca de mónica hoyos a maría patiño y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0 99 donde pone unirse clicas y te sale la opción de por menos de un euro al mes apoyar el canal para que sigamos creciendo y sigamos trayendo contenido variado y divertido os quiero y gracias por estar siempre ahí